Devastada, Andrea Escalón acaba de recibir una impactante noticia que le da lo delicada que es su salud. Aquí en el Muro de la Fama te damos los detalles. Bienvenidos. Un suplicio acaba de pasar recientemente la actriz y conductora por la partida de Magda Rodríguez, la ex productora de hoy, quien ya no está con nosotros, ya no está más con vida. Y a pesar de todo esto le sigue lloviendo sobremojado, pues recientemente acaba de recibir la confirmación de que dio positivo al contagio de esta afección respiratoria que nos tiene a todos en una crisis sanitaria de nivel mundial. Ella y su tía Andrea Rodríguez van a tener que ausentarse, van a tener que aislarse de todas las actividades laborales diferentes que tiene cada una, a las cuales recientemente no habían asistido por precisamente la partida de Magda Rodríguez, que en paz descanse. Una de estas actividades es el cuarentenorio cómico, producción en la cual participa Andrea Escalona y precisamente fue su productor Alex Gou, quien dio la confirmación de esta noticia a través de su cuenta de Twitter. Como productor del tenorio cómico, es mi obligación informar que Andrea Escalona salió positivo a la prueba de contagio de afección respiratoria. Alma Cero será nuestra doña Inés. Aún no se confirma si su tía Andrea Rodríguez tiene esta afección respiratoria, no ha salido la prueba de si está contagiada o no. Pero aún así esperemos estén cuidando mucho y tomando las medidas necesarias para su pronta recuperación. Por otra parte, pues el puesto que tiene Andrea Escalona en el cuarentenorio cómico podría peligrar. Pues ya se ausentó el fin de semana pasado con la partida de su mamá y ahora se va a tener que ausentar unos fines de semana más respecto por cuestiones de su salud. No puede estar en contacto con otras personas y por supuesto que no puede dar presentaciones. Ya que este tipo de afección respiratoria, aparte de ser sumamente contagioso, pues te tumba en cama porque te pone súper débil, te puede dar fiebre, te da mucho sueño, no puedes respirar bien, asfixia, debilidad, fatiga, de todo. Entonces va a ser imposible dar una excelente presentación y como bien lo dijo el productor a través del Twitter, la va a sustituir alma cero. Esperemos le guarden por ahí bien su lugarcito, porque si no, la actriz y conductora no va a tener tan fácil el hecho de poder tener otro ingreso y otro trabajo tan pronto, pues siempre había sido apoyada por su mamá Magda Rodríguez. Pero ahora que ya no está, ahora sí, se las va a tener que ver difíciles y va a tener que salir adelante por ella sola, por ella misma. Esperemos su talento como actriz y conductora sea el suficiente para tener siempre trabajo y por supuesto, esperemos su pronta recuperación y que esta enfermedad no pase a ser grave. ¿Qué te pareció esta noticia? Déjame abajo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.